A continuación, Isabel Guerrero Ortega nos habla de los ritos funerarios de los primeros pobladores de lo que es esta región. No dejaron vestigios arquitectónicos imponentes como los que se conocen en el centro y sur del país debido a su estilo de vida nómada. Sin embargo, los nativos bajacalifornianos de origen yumano que habitaron la península tenían una cultura bien definida, que incluía una serie de rituales funerarios. Dentro de las comunidades yumanas se tenían la costumbre de incinerar a sus muertos. Hay estudios etnográficos donde hacen referencias de cómo se realizaba la pura funeraria, cómo se realizaban estas cremaciones. Entre otros estudios mencionan que cuando el pariente fallecía realizaban una oquedad alargada, no muy profunda. Sobre esa oquedad depositaban ramas y troncos secos que tenían una altura entre 90 y un metro y medio de altura. Y ya cuando el pariente había fallecido, depositaban al pariente con las piernas amarradas y los brazos a los costados para atizarlo, para incinerarlo, para que se consumiera en el fuego. Era un proceso que duraba alrededor de 12, 24 horas. Había una persona que se encargaba de atizar siempre el cuerpo. Y bueno, al final cuando se concluía la cremación, estos huesos eran triturados y en ocasiones se metían en ollas, en urnas funerarias. Y eran depositados ya sean en grietas, enterrados en cementerios de cremación. En el área de San Diego se identificaron cementerios de cremación. O bien eran enterrados donde se hicieron la misma oquedad donde se realizó ritual de cremación. La arqueóloga Gengi Sovilla dijo que la mayoría de estos hallazgos arqueológicos han sido en zonas aledañas a la costa, pues se sabe que buena parte de la dieta principal de estos grupos estaba basada en abulón y semillas. Bueno, cementerios como tales no se han encontrado. Realmente son escasos los contextos funerarios que hemos localizado. Hemos encontrado espacios que fueron reutilizados como espacios funerarios, como podría ser un tipo de cementerio, pero no a lo como lo conocemos ahorita, porque también esos espacios continuaron siendo usados para las actividades cotidianas. A la fecha los hallazgos permanecen resguardados. Sin embargo, hace una invitación a la comunidad en general a conocer la historia de nuestro estado, que aunque a la fecha se encuentra llena de enigmas, la información que se tiene ayudaría a comprender a estos grupos. En este caso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza el salvamento arqueológico de estos restos, antes de que se vean afectados por cualquier obra. Entramos nosotros los arqueólogos a salvaguardar y recuperar estos restos humanos. Finalmente, Josefina Zabalavalles, coordinadora de la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez, comentó que esta conferencia forma parte de una serie de eventos gratuitos realizados en la biblioteca. Sí, mira, cada mes tenemos conferencias, dos conferencias al mes, programo de diferentes temas, como el de ahora, que fue de arqueología sobre los grupos funerarios prehispánicos. La semana que entra va a haber otra conferencia, también por medio de un arqueólogo, sobre las misiones. Entonces, yo cada mes cambio de diferentes temas, de seguridad, de psicología. También organizo conciertos de música latinoamericana. El año pasado aquí estuvo con H. Elena y también algunos talleres se están realizando de diferentes temas. Para Zona Periodística, Isabel Guerrero. Con la anterior concluye la edición de hoy. Que tenga usted un excelente día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!